Se llevó a cabo la segunda sesión del año de la Corporación Nebuena Araucanía, la cual se realizó en nuestra comuna. Agrupaciones de personas en situación de discapacidad de toda la región se reunieron en Saavedra con la presidenta de la Corporación Nebuena Araucanía, Luisa Gelbes, y 17 comunas, incluida Saavedra. En su discurso, la presidenta de la Corporación Nebuena Araucanía, Luisa Gelbes, realizó un llamado a las agrupaciones de discapacidad, ya que esta corporación está abierta a todas las discapacidades, ya que no se enfoca en ninguna en exclusiva, y buscan que a través de estas instancias generar lazos con autoridades, tanto públicas como privadas. También buscan educar a nuestro colectivo, ya que muchas irregularidades parten por nosotros mismos. Bueno, la verdad es que Nebuena Araucanía es una corporación a nivel regional, agrupa a las 32 comunas, nació en la comuna de Purén hace ya 6 años, y nos estamos reuniendo aleatoriamente en las diferentes comunas con el propósito de, de una u otra manera, visibilizar lo que es la discapacidad, digamos, en la región. Considerando que la región es una de las regiones que tiene la mayor cantidad de personas en situación de discapacidad. Estamos hablando de que son, según el último conteo, por llamarle así, de 114.000 personas, digamos, en situación de discapacidad. Y a eso hay que agregarle un gran porcentaje también de personas que, de una u otra manera, cuidan, son los cuidadores. De tal manera que todo este gran grupo es una gran familia, ¿no es cierto?, que está en este momento en la Araucanía luchando por visibilizarnos, porque ante las autoridades somos como medios invisibles. La destacada Corporación de Inclusión, que actualmente está integrada por 170 personas en situación de discapacidad de diferentes comunas de la región, busca promover la integración y la asociatividad como estrategia de desarrollo y autonomía de las personas y sus familias. El administrador municipal, Hernán Lefío, destacó el compromiso con esta temática y las acciones concretas que se llevan a cabo a través de sus programas municipales. Saavedra debe ser una comuna inclusiva, con todos sus habitantes. Se trata de una asamblea que se realiza cuatro veces al año en nuestra región, a través de esta agrupación, Nehuen, que agrupa, en este caso, 17 y 18 comunas de la región, principalmente para tratar el tema de la discapacidad, a través de la SENAE también. Y en esta ocasión se reunieron acá en la comuna de Saavedra, a petición expresa de esta corporación como tal, y con la venida de nuestro alcalde, don Juan Pellafil, pudieron realizar las gestiones pertinentes como para traerlos y que las 17 comunas estén representadas acá en esta asamblea. Bueno, a nivel comunal, nuestro alcalde también siempre le ha dado una importancia a un tema inclusivo para incluir a las minorías que, en este caso, como los discapacitados, como esta agrupación, se sienten. Bueno, escuchaba una expresión de una asistente a esta asamblea que decía que prácticamente eran mirados en menos, y en cierta medida uno puede ver que es la realidad, y duele un poco, ¿cierto?, que estas personas se sientan así, porque finalmente son personas, somos personas, entonces el sentirse así no es menor. Así que nuestro alcalde, preocupado por el tema también, a nivel municipal, puedo dar fe de que existen dos o tres funcionarios que están con discapacidad y tienen su pensión de invalidez, pero sin embargo nuestro alcalde los ha mantenido contratados y los contrató en su minuto para ser parte del municipio, tratando de llevar a cabo también a la realidad, a la práctica, la política de inclusividad que él mismo ha tratado de impulsar. Así que, en ese sentido, don Juan ha estado bastante, bastante, a la avanzada, digamos, a nivel regional, porque muchas comunas no contratan, porque hay que prepararle un asiento especial, hay que prepararle un acceso especial, hay que quizás tener un trato especial con ellos, pero nuestro alcalde no lo ha visto así y ha garantizado al menos la contratación de dos o tres funcionarios que en la actualidad trabajan con nosotros. Por lo tanto, para él es un tema también importante y por lo tanto para la administración municipal también lo es, un tema no menor. En la instancia, el director del Departamento de Salud Municipal, Cristóbal Cancino, realizó un saludo a todas las agrupaciones que viajaron desde muy temprano para llegar al lugar, indicando la alegría de poder ser partícipe de la sesión, resaltando que en la comuna tenemos organizaciones de discapacidad activas y trabajando codo a codo con este alcalde para llevar adelante distintas iniciativas en pro de ayudar y hacer sentir parte activa del quehacer de la comuna a cada uno de ellos. Bueno, el objetivo de estas reuniones es plantear la situación en la que se encuentran estas personas, ya digamos que hay un desafío muy grande, hay una falta de compromiso muchas veces de distintos sectores, digámoslo así, en cuanto a mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de discapacidad. Entonces ellos vienen y plantean esto, lo conversan, muestran sus necesidades para que las autoridades de alguna manera tomen esta situación y traten de buscarle solución. Hoy en la comuna tenemos nuestro programa de discapacidad, ya liderado por la Terapeuta Comunicacional María Paz, y también liderado por la señora Norma Huentén. Hoy en día ellos están trabajando muy arduamente por tratar de dar soluciones a las problemáticas que tenemos en la comuna. El programa de discapacidad está funcionando de manera muy buena desde ya hace varios años. Hoy en día tenemos un nuevo programa, un convenio desde el Servicio de Salud, que se va a incorporar al sector de Puerto Domínguez. Este es un servicio de rehabilitación rural, que va a estar en el Centro de Salud, funcionando ya desde este mes. Así que hemos tenido varios avances, estamos muy contentos porque seguimos trabajando para toda nuestra comuna. María Paz Villacura, encargada de discapacidad, se mostró alegre de ser los anfitriones de esta importante reunión. Ya esta corporación es una entidad sin fines de lucro que busca apoyar a personas en situación de discapacidad de toda la región. Ya tuvimos el privilegio de poder ser parte como comuna de esta segunda reunión. Ya la primera se desarrolló en la localidad de Purén en el mes de abril. Y este mes de julio nos toca a nosotros como comuna. Estamos muy contentos de la convocatoria. Anteriormente no habían llegado hartas personas. Tenemos más de 100 personas actualmente en la sala de consejo. Todos los coordinadores de programas de discapacidad. Que paralelamente a esta reunión también llevan a cabo la coordinación de lo que se trata los programas de discapacidad. Y de qué manera nosotros como encargados de programa podemos apoyar a las agrupaciones y a personas de situación de discapacidad de nuestra comuna. Así que agradecer al municipio, a nuestro alcalde por darnos la posibilidad de invitar a todas estas comunas que hoy día se encuentran presentes. Tenemos más de 20 comunas hoy día acá en Puerto Saavedra. Así que muy contentos por, como te mencionaba, la convocatoria, el apoyo del Departamento de Salud y de todos los otros departamentos que están presentes el día de hoy. Es preciso señalar que la Corporación de Inclusión Nebuena Araucanía es una institución sin fines de lucro. Que recibe y da a conocer las problemáticas que presenta a las personas en situación de discapacidad de la región. Y busca dar respuesta a estas inquietudes contando con entidades como Senai, Sofofa, IPIS, COMPIL, SI, entre otras. Esta ley viene de la sociedad civil. O sea que este dinero que ellos pagan como multa, entre comillas, por no contratar a personas en situación de discapacidad.